Papá, cómo no cantarte si contigo aprendí a soñar Casi a tu lado, como un fiel amigo más Y me prendí a tus sueños, bohemio, que tanto me gustó Papá, te quiero y más te quiero por esta gran humildad Y esa valentía, que por más fuerte que fue en la tempestad No bajaste los brazos y jamás, jamás dejaste de remar Te quiero y te llevo aquí dentro de mi corazón Un sentimiento profundo que tanto quiero yo Que tanto quiero yo, que tanto quiero yo Que tanto me enseñó mi papá